Toda chica sueña con salir con un héroe romántico. Pero, ¿y si solo aparece la oscuridad de la noche? ¿Es mi novio un vampiro? Un análisis de sangre es algo común. Y una gran excusa para conocerlo. Aprieta el puño. Y luego Julia comienza a notar algo extraño. Está teniendo una reacción inusual a la vena pulsante. ¿Y esa sonrisa? ¡Ah! La sangre le salpicó en la cara. ¿Pero parece feliz? Por supuesto. ¿Qué más necesita un vampiro? Sabes, mejor me voy. Es muy tarde, Julia. Parece que se está enamorando de ti. Una zona romántica es muy emocionante. Nunca se sabe lo que sucederá detrás de la puerta. ¡Oh, la aventura está comenzando! Luces en la oscuridad total. Una ven de los ojos. Buen momento, porque el vampiro parece un poco aterrador. Incluso si es tu vampiro favorito. Ahora puedes echar un vistazo. ¿Velas, flores, vino tinto? Bueno, eso no está mal. O tal vez no es vino en los vasos. ¡Guau! ¡Hizo la cena! Un vampiro enamorado hará aún más que eso. ¿Qué? ¿Un filete crudo? Supongo que no ha oído hablar de la salmonela. Oye, cuida tus modales. Pero Julia probablemente tendrá que irse sin cenar. Preparándose en la mañana. Julia se está peinando. Y luego se da cuenta de algo extraño. ¡Guau! ¡Su novia también se está maquillando! De hecho, cuando no está mirando... Él revisa sus productos de belleza. Está buscando una crema con el protector solar más alto. ¡Bien este! Mientras Julia se maquilla... El vampiro también está ocupado. Necesitas aplicarte mucha loción. La protección solar es lo más importante para la delicada piel del vampiro. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo no te vio en el espejo? Cariño, ¿me darías un asiento en el tocador? Para ver su propio reflejo, el vampiro usa un ingrediente secreto de belleza. Un tazón de harina. El polvo para la cara también podría funcionar, pero podría usar demasiado. Para evitar perder el tiempo, primero puedes sumergirte de cabeza en un tazón. Y espolvorear todo el contenido sobre ti. ¿Quién es el más bello? Y el más polvoso de todos. Bueno, ahora puedo verlo en el espejo. Cariño, ¿qué estás haciendo? ¡Qué lindo beso de aire! ¡Oh, ahora estoy cubierta de harina! Nunca me acostumbraré a tus pequeñas rarezas. Caminar por la ciudad con un vampiro puede ser muy agradable. Parece un verdadero caballero. Y no se pierde ni una sola falda. Sin embargo, las chicas en jeans también atraen su atención. ¿Qué estás mirando? Puede que te castiguen por actuar así. Una conversación con amigas sobre secretos y noticias de última hora. Todas se jactan de las fotos con sus novios. ¿Qué hay de Julia? Oh, chicas, acabo de conocer a este chico. ¿Es el mejor? Se los mostraré. Eso es raro. En todas las fotos con tu nuevo novio, él está desaparecido. Esa es la señal de un vampiro. Pero Julia probablemente aún no sabe a qué se enfrenta. Y sus amigas no serán las que adivinen. ¿Un novio imaginario? Admite que acabas de inventarlo. Por la noche, todos quieren dormir y descansar. Bueno, no todos. El vampiro está completamente despierto. Pobrecito. No está acostumbrado a dormir en la cama. Deberías intentar contar ovejas. No, tiene sus propios trucos. Como este. No es sorprendente si encuentras a tu novio en una pose extraña. O no lo encuentras en la habitación en absoluto. Julia va a buscarlo. Parece que decidió pasar la noche en el ático. De allí sale humo extraño. Oh, aquí está. Colgando boca abajo. Está bien, no es gran cosa. Vaya. Cariño, ¿te lastimaste? Quizás estés enfermo. Te dije que no comieras carne cruda. Pero el vampiro también tiene una razón para estar celoso. Julia está en la calle y hablando con un chico. Oh, le mostraré. ¡Bum! Y un líquido blanco aparece en la camisa del otro chico. Parece excremento de pájaros. Este es un pájaro muy grande. Pero no podemos ver ningún pájaro por aquí. ¡Ew! ¡El olor es asqueroso! Bueno, sabemos qué tipo de pájaro era ese. Una cosa es conocer chicas hermosas en la calle. Y es diferente encontrarse con chicos malos. En este caso, el vampiro tiene un superpoder secreto. Detener el tiempo. Muy impresionante. Los movimientos rápidos en el espacio hacen que el vampiro sea invencible. Los ladrones no pueden seguir el ritmo. ¿Estás pidiendo problemas? Uno de los ladrones sujetó a Julia contra la pared. No debería haber hecho eso. Ahora va a descubrir que es un beso de vampiro. ¡Ay, eso duele! ¡Chicos, corran! Julia está asombrada por su novio. ¡Eres mi héroe! Una fiesta de disfraces siempre es divertida. Especialmente porque uno de ustedes no tiene que disfrazarse para nada. ¡Oh, el mismísimo conde Drácula! ¡Sonríe! Bueno, ¿cómo puedes no tomarte selfies con un vampiro misterioso? ¿Por qué no me muerdes el cuello así? ¡Oh, no lo hagamos! Esa es una mala idea. A menos que sea solo para una foto. Parece que alguien se está acostumbrando lentamente. ¿Hay tantos cuellos hermosos alrededor? Necesita distraerse ahora mismo. ¡Galones de sangre! ¡Eso es lo que necesito ahora mismo! ¡Y un jugo de granada! ¡Qué decepción! Julia deja que el perro juegue. Cariño, ¿cuidarás de él? ¿Decirle eso a un vampiro hambriento? ¡Pobre bobo! ¡Parece que está en peligro! ¡Se fuerte, resiste! ¡Eres nuestro cachorro favorito! ¡Nos divertimos mucho juntos! ¡No puedo comer el perro favorito de Julia! ¡Espera! ¡Ese no es bobo! ¿Quién eres tú de todos modos? ¿O estoy alucinando del hambre? Es hora de presentarle tu novia a tus padres. ¡Es un gran momento! ¡Uh, un tenedor plateado! Es muy difícil ocultar que no eres como los demás. Aquí viene el pollo. Pero la comida no lo emociona. ¿Qué pasa con todo este ajo? Un vampiro no puede comer eso. Bien, eso es todo. Está entrando en pánico. Aquí viene papá. No me digas que tu padre es Van Helsing. ¡Él tiene un estaca en sus manos! ¡Ahhh! ¿Te gustó nuestro video del novio vampiro? ¿Crees que los vampiros realmente existen? ¿O crees que son imaginarios? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Dale me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de hacer clic en la campana para no perderte ninguna historia nueva sobre vampiros en nuestro canal. ¡Gracias! 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 Gracias.